Diario de México Lorenzo Zambrano, constructor de un imperio La pujante capital de Nuevo León ha sido la mayor cuna industrial del país. Domadores del desierto, los regiomontanos iniciaron su imperio con la explotación ladrillera, y de ahí al ramo metalúrgico y la manufactura. La iniciativa privada tiene en Monterrey a algunos de sus líderes principales, entre los que fue figura destacada Lorenzo Zambrano, director general de Cemex. Nieto del acaudalado dueño de Cementos Monterrey, Zambrano llevó a crecer la empresa familiar hasta niveles insospechados, para lo cual antes recorrió un largo camino profesional, que incluyó encabezar los consejos directivos de varias empresas, entre las que destacan IBM, Televisa, FEMSA, entre otras, antes de retomar el camino de la cementera. Zambrano se reintegra a Cemex no como directivo, pasa desde gerencias menores hasta ir escalando a los puestos administrativos. Como cabeza de operaciones, diseña la estrategia de adquisición de otras cementeras nacionales, con lo que en un corto tiempo pone a Cemex en la competencia nacional. Entre los ochentas y el nuevo milenio, Cemex se consagra primero como la mayor cementera de dueños mexicanos, carácter que luego se reafirma tras la venta de Apasco, y hacia la primera década del nuevo siglo se confirma como la tercera cementera más importante del mundo, con operaciones en más de 20 países y con activos de 1.800 millones de dólares. Fuera de la actividad empresarial, Zambrano se destacó como un filántropo, preocupado por la investigación, la sustentabilidad urbana y la cultura. Siempre cercano a su alma mater, impulsó programas de becas y de vinculación a la industria, razones que lo convirtieron en una de las figuras más queridas en su estado natal, y uno de los empresarios más reconocidos por su visión social. Los retos que contribuyen activamente a transformar a México, en el país que todos queremos tener. Diario de México